Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios porque seguimos hacia arriba y hacia adelante con todo el ánimo del corazón, además con el Papa León XIII en este camino hacia la práctica de la humildad, que como ya hemos comentado alguna vez, no es una simple actitud, sino que es mucho más. Es una práctica, no es una teoría. Es una teoría, el aprender a ser humildes, el crecer en humildad. Debemos esforzarnos, debemos estudiar en qué consiste, porque si no, cómo lo vamos a poder hacer. Y gracias a Dios tenemos este libro maravilloso, siempre en la descripción de cada vídeo tenéis los puntos que vemos, son un total de 60, llevamos 33 y vamos a empezar Dios mediante hoy con el 34, para proseguir poquito a poco, pese a nosotros mismos. Pues vamos allá, a ver qué nos dice León XIII, cuando era todavía el cardenal Pecci. Atención, si haces alguna mortificación extraordinaria, procura preservarte del veneno de la vanagloria, que destruye a menudo todo su mérito. Hazla tan sólo porque desdeciría de un pecador que viviera según su propio capricho y también por tantas deudas como tienes que saldar ante la justicia divina. Piensa que los actos de penitencia te son tan necesarios para detener la violencia de las pasiones y mantenerte dentro de los límites del deber, como la brida y el freno para domar un impetuoso caballo. Pues este es el punto 34, vamos a volverlo a leer más ágilmente como siempre para luego comentarlo un poquito. Si haces alguna mortificación extraordinaria, procura preservarte del veneno de la vanagloria, que destruye a menudo todo su mérito. Hazla tan sólo porque desdeciría de un pecador que viviera según su propio capricho y también por tantas deudas como tienes que saldar ante la justicia divina. Piensa que los actos de penitencia te son tan necesarios para detener la violencia de las pasiones y mantenerte dentro de los límites del deber, como la brida y el freno para domar un impetuoso caballo. Me recuerda esta última frase a un profesor que tuve, Leopoldo López, que decía que San Agustín era tan potente que era como un caballo y que había que aproximarse a San Agustín con freno porque Lutero era agustino, era agustino. Bueno, esto lo decía para preservar a todo estudiante de teología de la presunción, de el creerse más listo que la iglesia, etc. Y es que, bueno, viene a colación porque es que lo llamaba así, decía que San Agustín era como un impetuoso caballo. Tenía mucha potencia por su historia de conversión, como San Pablo, pero toda esa potencia hay que enmarcarla dentro, dice el Papa, del deber. Hay bastantes elementos aquí. Se habla de veneno, de la vanagloria. También me gusta decir, se me acaba de ocurrir, la mala gloria, la vanagloria, la mala gloria. Es un veneno, hermanos. Es un veneno. ¿Qué hace el veneno? No solamente mata, sino que mata poco a poco, ¿verdad? Y cuando una persona está envenenada, no tiene remisión si no pone remedio. Si se deja llevar por el efecto del veneno, perecerá. Entonces, aquí el Papa nos anima a poner brida, a poner freno, a nuestra concupiscencia, que sabéis que está siempre caracterizada por ser o bien de la fragilidad, o bien de la ignorancia, o bien de la malicia. Del que no puede, del que no sabe, o del que no quiere. A veces no podemos hacer el bien, no somos capaces por la concupiscencia. A veces no sabemos hacer el bien, no sabemos cómo, por nuestra ignorancia. Y a veces no queremos hacer el bien, por nuestra malicia. Bueno, pues, esos tres elementos que componen la concupiscencia han de ser domados con brida y freno como un caballo impetuoso. Porque de no hacerlo, entonces nos envenenamos del pecado o de los remedios que podamos tener para ese pecado. Entonces, hermanos, como veis, este punto es bastante fuerte, ¿verdad? Porque yo sé que a todos nos pasa que empezamos un ayuno o que empezamos una mortificación y por nuestra fragilidad, por nuestra ignorancia, por nuestra malicia, no sacamos el mérito, no obtenemos el mérito. ¿Y qué hay que hacer para sacar el mérito? ¿Qué hay que hacer para vivir bien cualquier mortificación extraordinaria? No hablamos de las ordinarias. La abstinencia de carne, miércoles de ceniza, viernes santo y ayuno. Y abstinencia de carne, los viernes de cuaresma. No hablamos de las ordinarias, de las mortificaciones ordinarias, sino de las extraordinarias. Que, por cierto, han de ser siempre todas consultadas, han de ser siempre todas compartidas, han de ser siempre todas puestas a la luz de un tercero para que evalúe la conveniencia o no conveniencia de que hagas esa penitencia extraordinaria. Cuando no se comparten con otra persona, director espiritual, guía espiritual, amigo espiritual, párroco, confesor, cuando no se comparten con otro, ya hay un veneno, ya hay un veneno de banal odia. Aunque no nos demos cuenta. Y me ha gustado mucho el hecho de que simplemente a veces habemos de hacer mortificaciones extraordinarias en virtud de el aplacar la justicia divina. Por justicia divina. Ya no por un beneficio propio, sino para agradar a Dios. ¿Entendéis? Ya no por obtener algo que luego el buen Dios, como es generosísimo, pues seguro que nos confiere y nos regala múltiples gracias. Cuando hacemos una penitencia, una mortificación extraordinaria con puro corazón, con pura intención. Pero es que es por agradarle a Él. Hermanos, es por agradarle a Él. Y a veces puede pasarnos que sintamos en el corazón que tenemos que hacer una mortificación extraordinaria no por nosotros, sino por los hombres que no las hacen, porque no pueden, porque no saben o porque no quieren. Entonces, ahí tiene sentido lo que leíamos hoy en la Santa Misa, en la segunda carta de San Pablo. Completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de la pasión de Cristo. No porque a la pasión de Cristo le falte algo, sino porque el Señor quiere contar con nosotros, porque habita en nosotros, porque somos su cuerpo místico. Y porque su pasión es tan infinita que se expande a todos los miembros de su cuerpo. De su cuerpo místico, que es la Iglesia. Entonces, en nosotros, por medio de nosotros, el Señor puede santificar el mundo, puede salvar a otros. Los salva Él. Él es el único salvador. Pero es que Él ha elegido salvar, como es el único salvador, puede salvar como quiera, y ha elegido salvar por medio de sus criaturas también. Por eso tiene sentido la corredención mariana, y a mí me gusta pensar la concorredención de la Iglesia. Porque la Iglesia no llega a donde la Virgen llegó, con su corredención. Que sabéis que es doble. El fiat en la Anunciación y el fiat en la Pasión. Luego hay una frase aquí que no he entendido honestamente, no la he entendido bien. No sé a qué se refiere, si queréis decirlo en comentarios. Entonces, hazla tan solo, esta mortificación extraordinaria, porque desdeciría de un pecador que viviera según su propio capricho. Entiendo que puede ser, creo que es esto lo que significa. Entiendo que es que el hecho de hacerla, esa mortificación extraordinaria, es por lo que os estaba comentando ahora, porque eso redundará en beneficio de otro. Desdeciría a un pecador, el vivir según su propio capricho. Entonces, bueno, luego hay otra cuestión, hermanos. Cuando caigamos en el pecado que sea, cada cual conoce sus pecados, y por cierto, el que no crece, decrece, hay un pecado grande, que es castigarse, castigarse, castigarse injustamente. Castigarse injustamente, inmisericordemente. Tratarnos a nosotros mismos con más severidad de la que la haría el propio Dios. Es necesario para practicar la virtud fundamental sobre la que se fundamentan todas las demás del cristiano. Pues simplemente aceptar en la confesión lo que hay y dejarse abrazar por Dios. Y dejarse abrazar por Dios. El pecado contra el Espíritu Santo imperdonable que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio es ese pecado de desconfiar de la misericordia de Dios. Pensar que he pecado tanto que no tengo perdón de Dios. Eso es pecar. Tener ese pensamiento y albergarlo en el corazón y pensar que eso es verdad. Dejar que anide, que arraigue en el corazón. Eso es un pecado gravísimo. No se puede perdonar. Porque si yo pienso que Dios no me puede perdonar, no me puede perdonar. ¿Entendéis? Entonces, os animo muchísimo a ir cada día, cada día, creciendo verdaderamente en conocimiento de uno mismo. Para así cada día ir creciendo como Jesús, en gracia de Dios, ante Dios y ante los hombres. Se puede vivir en gracia permanente, hermanos. Se puede. Se puede. El Señor concede esa gracia. A quien se la suplica. A quien se la pide. A quien, siempre nos dicen, a quien pone los medios para ello. Pero, sobre todo, a quien se la suplica. Porque vivir en gracia es una gracia. Y Dios no concede las gracias sin que se las pidamos. Él pide permiso. Es un caballero. Puede ser que, en algún caso extraordinario, porque Dios es Dios y hace lo que quiere, en su sabiduría, le conceda una gracia muy grande a una persona que no había pedido. Pero siempre traerá consigo esa gracia una gran cruz. Por su justicia. Y siempre que el Señor permite una cruz muy grande en una persona, trae consigo una gracia por su misericordia y por su justicia. Así que, hermanos, os animo muchísimo a poneros delante del Señor rostro en tierra, a pensar si debéis de hacer alguna mortificación extraordinaria que no estáis haciendo ahora, a compartirlo, eso con alguien, para pedir consejo y así, por cierto, favorecer que alguien ejercite la obra de misericordia de dar consejo a quien lo necesita. y a ponerlo por obra. Dime cómo son tus obras y te diré cómo es tu fe. En fin, hermanos, todo esto podemos decir de este punto 34 que parece como de espiritualidad básica, ¿verdad? Pero se le puede sacar mucho, mucho, mucho porque es que es tan rica la espiritualidad cristiana, es tan grande la sabiduría y la experiencia que tiene la Iglesia por sus dos mil años de existencia que de verdad es una absoluta lástima escuchar a quienes aparentemente tienen que instruir al pueblo, etc. y solamente lo descarrían y lo llevan por caminos venenosos, falsos, inertes y quedan vida y quedan muerte, perdón. No vayáis por esos caminos, hermanos. El único camino al cielo es la cruz. Es el único. Lo decía Santa Teresa de Jesús. La puerta estrecha muy pocos dan con ella decía Jesús. El camino que lleva la vida muy pocos dan con Él. Y para dar con Él os aseguro que ayuda muchísimo el Santo Rosario. El Santo Rosario, hermanos. Ahí se entiende un montón de cosas que si no, no se entenderían. Así que haganos fuerte con una mano de la cruz con otra mano de la Virgen para llegar a Jesús. ¿Vale? Pues que Dios os bendiga la Virgen y el guardia en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!